McDonald's busca 200 jóvenes colombianos sin experiencia para trabajar. Los empleos incluyen entrenamiento de talla mundial y flexibilidad horaria que permite estudiar. Desde 1995, McDonald's ha empleado a más de 39.600 jóvenes en Colombia, sin exigirles experiencia previa, con flexibilidad de horarios para que puedan combinar sus estudios con un empleo formal. Arcos Dorados, el mayor franquición independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe, anunció la apertura de 200 nuevos empleos en Colombia, tras la construcción de su nuevo restaurante en el Parque La 93 en Bogotá, con el que, además, refuerza su compromiso de inversión en el país. Es una oportunidad para mujeres y hombres que buscan acceder a su primer empleo formal. Luego, en 2020, en el cual el desempleo juvenil aumentó 5,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019, afectando principalmente a las mujeres, con un aumento de 9,8 puntos porcentuales. Así indicaron las directivas de la cadena de restaurantes en Colombia. Para aplicar a una de las 200 vacantes ofrecidas por la compañía, se deben seguir los siguientes pasos. 1. Descargar la app gratuita Playcard en las tiendas de Android o iOS. 2. Ubicarse en la sección del mural Razones para Creer sobre la calle 93. 3. Abrir la app de Playcard en el celular y escanear la imagen que muestra el CV. 4. El aplicante verá un corto video y encontrará el enlace para empezar su aplicación. Estrategia. La cadena de servicio rápido está innovando en formatos de reclutamiento, habilitando el acceso a aspirantes de Bogotá por medio de tecnología de realidad aumentada en el mural de arte urbano, que la compañía instaló en el parque de la 93. Entre otros beneficios, los empleos formales que ofrece la cadena no requieren experiencia previa, dan acceso a entrenamiento de talla mundial y permiten flexibilidad horaria para que sus empleados puedan combinar trabajo y estudio. Pocas personas imaginan que su primer empleo formal será esa oportunidad que les cambiará la vida, pero eso fue lo que me pasó a mí. En 1995 empecé la cocina de McDonald's, del centro comercial andino, y ahora tengo el orgullo de liderar un equipo talentoso, diverso y apasionado, que trabaja para cuatro países, incluido Colombia, señaló Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados para Colombia y la subdivisión Caribe. Esta puede ser la oportunidad para la siguiente generación de líderes de Arcos Dorados, agregó. En Arcos Dorados, 71% de sus empleados tienen 24 años o menos. Para el 77% está su primera experiencia formal de empleo y 52% son mujeres. No dudes en suscribirte a este canal y picar a la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise de cada vez que hayamos subido un nuevo video. ¡Hasta luego!